hello everybody el siguiente video tutorial es una explicación acerca de cómo realizar su presentación personal en el foro social primero que todo deben comenzar con el saludo para este caso yo utilicé un saludo informal pero ustedes también pueden utilizar un saludo formal, utilicé el hello everybody o también pueden utilizar el hi there si van a utilizar un saludo de tipo formal entonces está en la mañana good morning everybody en la tarde good afternoon y en la noche good evening ustedes si lo desean pueden consultar una introducción para iniciar su presentación personal como lo estoy haciendo yo en este caso o si lo desean pueden iniciar con su nombre para mi caso entonces estoy utilizando el welcome to beginner english course al curso en inglés de google para hablar acerca para nombrar el no mencionar cuál es el nombre de ustedes entonces pues tienen dos opciones está utilizar el verbo to be por ejemplo i am liliana millán o la expresión my name is my name is liliana millán luego deben de mencionar la ocupación de ustedes recuerden que esta debe ir con un artículo en el artículo un o una entonces para mi caso como soy profesora o instructora entonces la expresión la forma correcta es i am an english teacher para el caso de ustedes sería i am a student porque student empieza con el funcionario i am an english teacher para el caso de ustedes entonces para expresar la edad en inglés en inglés se utiliza el verbo to be no el verbo tener como lo hacemos en español por ejemplo i am 27 years old luego van a mencionar si son casados o si son solteros si ustedes lo desean para decir si son casados la forma correcta es i am married si son solteros i am single luego van a mencionar de donde son la expresión es con el verbo to be y con el from i am from colombia en from bogotá o si desean mencionar de donde vienen entonces la forma correcta es i come from i come from colombia i come from venadillo por ejemplo si ustedes se encuentran también trabajando actualmente aparte de estudiar entonces pueden utilizar la siguiente expresión i am working for in my case i am working for sen luego van a mencionar donde viven i live in caracolí i live in antares pueden mencionar también la dirección que ustedes desean y finalmente van a decir su número telefónico la expresión correcta es my telephone number is este se puede utilizar tanto para números fijos como celulares para finalizar yo estoy utilizando una expresión para motivarlos a ustedes a mencionarme cuáles son sus dudas y sus inquietudes realizar todas las preguntas que tengan y lo pueden hacer a través del foro de las inquietudes en el caso de ustedes ustedes pueden utilizar si desean alguna expresión al final o pueden decir que les gusta hacer en su tiempo libre entonces para terminar do not hesitate to ask me about your doubts and questions y para despedirse ya pueden utilizar el sincerely espero que les sea útil este video tutorial para poder realizar su participación de forma compleja y sin tantos errores correcta si siguen las instrucciones no van a tener ningún inconveniente y van a tener una buena participación en el foro que aproveite y en el para siempre no va a tener una buena participación se entrevistando el foro de las experiencias ya que si les tiduas